Un viernes por la tarde, el 16 de septiembre de 1988, en la capilla del barrio de Vicente López, en Buenos Aires, Argentina, fui bautizado miembro de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Me bautizó Alin Spanaus, un muy buen amigo. Me sentí feliz, más liviano, ansioso por aprender más. Quiero compartir algunas lecciones que aprendí en mi camino hacia la conversión, lecciones que espero sean de ayuda para aquellos que están escuchando y que no son miembros de la Iglesia. Ruego que el Espíritu toque sus corazones como tocó el mío. Primero, reunirse con los misioneros. ¿Por qué una persona sin grandes desafíos, necesidades o preguntas se interesaría en reunirse con los misioneros y escuchar sus lecciones? Bueno, en mi caso fue por amor, amor por una chica que se llamaba René. Me enamoré y quería casarme con ella. Ella era diferente y tenía distintos principios de la mayoría de las jóvenes que yo conocía y me enamoré. Le pedí que se casara conmigo y me dijo que no. Estaba muy confundido. Para mí, yo era un buen candidato. Era un joven de 24 años, buen mozo, tenía un título universitario y un excelente trabajo. Ella habló de sus metas, de que sólo se casaría con alguien que la llevara al templo, que quería tener una familia eterna y rechazó mi oferta. Yo quería continuar con esa relación, por lo que accedí a escuchar a los misioneros. ¿Es esta una buena razón para reunirse con los misioneros? Para mí, sí. Cuando comencé a escuchar a los misioneros, no entendía mucho de lo que decían. Y a decir verdad, creo que no les prestaba demasiada atención. Mi corazón estaba cerrado a una nueva religión y sólo quería probar que estaban equivocados y ganar tiempo para convencer a René que igual se casara conmigo. Hoy mis hijos han servido y están sirviendo misiones y comprendo todo el sacrificio que estos hombres y mujeres jóvenes hacen para enseñar el Evangelio de Jesucristo. Ojalá hubiese prestado más atención a Elder Richardson, Elder Farrell y Elder Highland, los maravillosos misioneros que me enseñaron. De manera que de mi primera lección les digo, amigo e investigador de la iglesia, cuando se reúna con los misioneros, por favor, tómelos en serio. Ellos están dando años importantes de su vida sólo para usted. Segundo, asistir a la iglesia. La primera vez que asistí a una reunión de la iglesia, escuché muchas palabras nuevas que no tenían sentido para mí. ¿Quiénes eran las abejitas? ¿Qué era el sacerdocio arónico? ¿La sociedad de socorro? Si esta es su primera vez en una reunión de la iglesia y se siente confundido por cosas que no entiende, no se preocupe. Yo también estaba perdido. Pero aún recuerdo las impresiones, los nuevos sentimientos de paz y de gozo que sentí. No lo sabía entonces, pero el Espíritu Santo me estaba susurrando a los oídos y a mi corazón. Esto es bueno. Entonces, permítame poner esta lección en una oración. Si no entiende, no se preocupe. Recuerde, los sentimientos vienen de Dios. Tercero, leer el libro de Mormón. Después de varias reuniones con los misioneros, yo no estaba progresando mucho. Sentía que no había recibido una confirmación de la veracidad del Evangelio. Un día René me preguntó, ¿estás leyendo el libro de Mormón? Contesté, no. Ya estaba escuchando a los misioneros. ¿No era eso suficiente? Con lágrimas en los ojos, René me aseguró que ella sabía que el libro de Mormón era verdadero. Y que si yo quería saber si era verdadero, ¿qué debía hacer? Leerlo. Y luego preguntar. Leer, meditar en el corazón y preguntar a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo. Nuevamente, para resumir la tercera lección en una oración, cuando reciba estas cosas, el libro de Mormón, y lo inviten a leerlo y preguntar a Dios si es verdadero, hágalo. Por último, arrepentirse. La última experiencia que quiero compartir es sobre el arrepentimiento. Después de terminar todas las lecciones misionales, aún no sentía que tenía que hacer cambios en mi vida. Fue el Élder Cutler, un misionero joven, resuelto, que hablaba poco español, quien vino un día y dijo, Joaquín, leamos juntos Salma 42, y vamos a incluir el nombre de usted a medida que leamos. Me pareció un poco absurdo, pero hice lo que Élder Cutler me pedía, y leí en el versículo 1. Y ahora bien, mi hijo Joaquín, percibo que hay algo más que inquieta tu mente, algo que no puedes comprender. Ah, el libro me hablaba a mí. Seguimos leyendo en el versículo 2. He aquí, hijo mío, Joaquín. Te explicaré esto. Y leímos sobre la creación y la caída. Y en el versículo 4. Y así vimos que le fue concedido un tiempo a Joaquín para arrepentirse. Continuamos leyendo lentamente, versículo por versículo, hasta llegar a los últimos tres versículos. Entonces, la fuerza con que el libro me hablaba directamente a mí me impactó, y comencé a llorar mientras leía, y ahora bien, mi hijo Joaquín, quisiera que no dejaras que te perturbaran más estas cosas, y sólo deja que te preocupen tus pecados, con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento. Ahora me doy cuenta que yo estaba esperando recibir revelación sin haber antes pagado el precio. Hasta ese momento, yo nunca había hablado realmente con Dios. Y la idea de hablar con alguien que no estaba presente, parecía absurda. Tenía que humillarme, hacer lo que me decían, aún si en mi mente mundana parecía algo sin sentido. Ese día, abrí mi corazón al espíritu. Desearé arrepentirme, y me quise bautizar. Hasta ese momento yo pensaba que el arrepentimiento era algo negativo, que sólo estaba relacionado con el pecado y el error. Pero de repente, lo vi bajo una nueva luz, como algo positivo, que despejaba el sendero al crecimiento y a la felicidad. El Eler Kattler está aquí hoy, y le quiero agradecer por abrirme los ojos. Ese momento en que me humillé y oré para pedir perdón, y la realidad de la expiación de Jesucristo por mí, se convirtió en parte de mi vida, ha tenido un poderoso impacto en cada decisión que he tomado desde entonces. La última lección, en una sola oración, es, viva la experiencia del arrepentimiento. Nada nos acerca más al Señor Jesucristo que el deseo de cambiar. Mi querido investigador, amigo de la iglesia, si está escuchando hoy, está muy cerca de encontrar el gozo verdadero. Muy cerca. Quiero invitarlo con toda la energía de mi corazón y desde lo más profundo de mi alma. Bautícese. Es lo mejor que hará en su vida. No sólo cambiará su vida, sino también la de sus hijos y sus nietos. El Señor me ha bendecido con una familia. Me casé con René y tenemos cuatro hermosos hijos. Y gracias a que me bauticé, yo puedo, así como el profeta ley de la antigüedad, invitarlos a participar del fruto del árbol de la vida, que es el amor de Dios. Los puedo ayudar a venir a Cristo. Por favor, tengan en cuenta mis experiencias. Tome a los misioneros en serio. Asista a la iglesia y recuerde las impresiones que vienen del Espíritu. Lea el libro mormón y pregúntele al Señor si es verdadero. Y arrepiéntase y bautícese. Les testifico que si paga el precio de la revelación, si se humilla, lee, ora y se arrepiente, los cielos se abrirán y sabrá, como yo sé, que Jesús es el Cristo. Él es mi Salvador y es su Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén.